cambiando cosas. Oigan, pero bueno, si alguien nos puede explicar qué mosca le pica a los famosos que de pronto deciden casarse tan jóvenes, tan jóvenes, que más que boda parece una primera comunión. Pero bueno, los que nos pueden decir todos son los hermanitos Madrazo y hoy están con esos Paulinita. Buen día, Pau. Bienvenidos a Qué Madrazo. Y como dices, ya parece primera comunión porque se están casando muy jóvenes los artistas. Pero ¿por qué es una moda o qué? ¿Sabes qué? Yo creo que como que están, ¿no?, repitiendo lo que hacían los abuelitos, que es casarse a los 17, 18, 19 años. Y me parece muy chistoso porque en esta época de los millennials, que lo que menos quieren son compromiso y lo que menos quieren es casarse, otra vez estos artistas están regresando y lo están poniendo de moda. Entonces, bueno, empezamos con Nick Jonas y Priyanka Chopra, que le acaba de dar el anillo hace una semana. Y aquí lo interesante es que ella es muchos más años grande que él y están enamoradísimos, pero fueron novios nada más dos meses. Y él, bueno, cayó a sus pies, ya le dio un anillazo, se van a casar. Ella es una de las mejores amigas de la ahora nueva princesa, ¿no?, de Inglaterra. Meghan Markle estuvo en la boda de ella y pues se rumora que ahora Meghan y Harry estarán en la boda de ellos, así es que ya veremos. Seguramente se sintió presionada, pero ya imagínate los dos puntos en su contra. Chavita y con dos meses nada más de novia, pues no se conocen. No se conocen, la verdad es que se están aventando ahora sí que a un precipicio, ojalá que les vaya muy bien. Exacto, buena vibra, buena vibra. Ojalá que les vaya muy bien. Y después tenemos a la famosísima Drew Barrymore, ella se casó a los 19 años, súper, súper, súper chiquita también y bueno, pues no le funcionó definitivamente, no, después se divorció y vinieron muchos problemas y eso pasa, ¿no? Una, como que cuando estás tan joven no sabes realmente lo que es un matrimonio, ¿no? No sabes el compromiso que requiere, ¿tú crees que es nada más el vestido y la boda y la fiesta? Te casas justo desde ese lugar, ¿no? La fiesta, qué padre mi baile, pero no te casas desde el compromiso y no piensas realmente lo que es un matrimonio. Exacto, yo creo que mejor deberían de hacerse una súper fiesta de cumpleaños con un vestidazo en vez de estarse casando y después divorciándose. Kim Kardashian en su primer matrimonio también se casó de 19 años y bueno, pues a ella no le funcionó ni el primero ni el segundo, está ahorita en el tercer matrimonio que dicen por ahí que ya también está teniendo muchos problemas. No me digas. Y pues bueno, es que volvemos a lo mismo, ¿no? No sabes lo que es casarte a esa edad y lo que es vivir con una persona que de por sí es complicado, imagínate de chavitos, pues más, ¿no? Oye, aparte no debe ser fácil ser el esposo de Kim Kardashian, ¿no? Nada fácil. Una celebridad. Nada fácil. Casi como Roberto Carlos, casi. Casi, 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 casi. Y el que sí fue como de primera comunión fue Macaulay Culkin de 17 años. Él se casó con otra actriz, con Rachel Miner y pues también súper chiquito, ¿no? Digo, él es muy famoso por la película de Mi Pobre Angelito y pues casi, casi este de Angelito. Se casó a los 18. A los 17 años. No, pero los papás como lo dejaron. Esa es otra cosa, ¿no? También los papás como no se sientan a hablar con ellos y les dicen, oigan, ¿saben qué? Pues ubíquense, ¿no? Te apoyo, pero en dos años más. Sí. Síganle novios, vivan juntos. A los 17 años. O sea, no sabes ni qué quieres estudiar, ¿no? Muchas veces cuando tienes 17 años y ya casarte me parece súper, súper precipitado. Y después tenemos a la famosísima, ¿no? Esta pareja Sonny y Cher. Fíjate que Cher tenía 18 años cuando se casó con Sonny y él es como 15 años, o sea, como 15 años más grande que ella en ese entonces. Y pues fue el gran amor de su vida. Después se divorciaron, pero a pesar del divorcio fueron muy buenos amigos. Incluso cuando se murió Sonny, que se cayó esquiando en la nieve y se pegó en la cabeza y murió. Bueno, pues Cher, ¿no? Salió con declaraciones de que había perdido al hombre de su vida, al amor de su vida, aunque no estuvieran casados. Y esta sí me parece que es una pareja icónica y padrisa. Es lo que te iba a decir. Fíjate que ahí sí como que resultó, ¿no? Porque independientemente, como que siempre hubo un amor muy auténtico. Exactamente. Y aparte ella, bueno, yo soy fan de esta mujer. ¿Qué tal? Mujerón, mujerón. Mujerón. La verdad es que cuerpazo, súper trabajadora, siempre con su pareja. Me encanta, me encanta, me encanta. Y la última pareja, que es ahorita la que está de súper moda, explotando en todas las redes sociales, obviamente Justin Bieber, que le dio el anillo a Hailey Baldwin, que es la hija de Stephen Baldwin. Y pues, bueno, se están enamoradísimos, se dejan ver por todas las partes del mundo de la mano, abrazados, dándose besos. Es la pareja del momento ahorita. Oye, ¿qué le pasó a Justin? Yo me acuerdo de él, guapo, bonito, peinado. ¿Qué le pasó? Se ha puesto horrible. Yo lo veo sucio, parece cochino, todo el tiempo está despeinado. Desgarbado. Totalmente. ¿Se dice desgarbado? Sí. Yo no sé, pero suena bien sofisticado, ¿a poco no, Andrés? Suena bien sofistic. La verdad es que se ve horrible, pero bueno, es ahorita la pareja del momento. Y seguramente, también por eso yo creo que se animó, de repente, después Nick Jonas y pues muchos más seguramente. Hola. Ay, ay, ay. No, nada más aquí saludando. ¿Tú te casarías chiquito o no? No, pues yo aunque quisiera, no podría, ¿no? Ya se le pasaron los años. Pero fíjense las miradas de cuando te casas chico y de cuando ya estás casado. ¿Quieren verlas? Sí. A ver. Chéquenselas nomás, muchachos. Es importante, para que lo tomen en cuenta. Mira, esa es la mirada. De novia. De novia. Ajá. O sea, como que acá se exozona, como que. Con ganitas. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Como de vas a ver en la noche de bodas. Y si le dan la vuelta, mira cómo es la mirada. Ay, no. Es la mirada de casada. Pésimo chiste, Carlos. Aguas, muchachos. Lo peor es que no es chiste, ojalá fuera chiste. El matrimonio vale la pena, aviéntate. A ver, guapo. Sí, ya, anímate, anímate. Yo te organizo la boda. No, no, no estamos muy bien así. Salió por patas. Estamos muy bien así, nuestros, muchas gracias, mi pavo. No, gracias a ustedes. Les mando un besote. Y pues bueno, quien se case, que se case con mucho amor y que dure para siempre. La que dura para siempre el amor es entre mi pocha y una invitada especial. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.